Amigos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y nada lo primero que todo como bien estáis viendo de repente con gafas Pablo que ha pasado Bueno lo he contado ya por los directos que hago en Twitch Quiero decir de que bueno justo cuando estéis viendo este vídeo muy probablemente esté en directo en Twitch Jugando un poco de R6, RANK y demás que la verdad me apetece Pero la cuestión es que ya a partir de ahora bueno este es el primer vídeo que hago en mi canal con gafas en mi vida Y bueno ya a partir de ahora me veréis en todos O la gran mayoría espero que todos con estas gafas la verdad me tengo que acostumbrar Es una movida que flipas ya la he contado por directos algún día la contaré por aquí por Youtube Pero en este vídeo amigos y amigas lo que vamos a hacer va a ser jugar a los nuevos modos arcade Bueno modos arcade que ya hemos tenido que Ubisoft ha querido decir como o ha querido meter como nuevos modos arcade en R6 Nuevos modos de juego cuando es completamente mentira los hemos tenido en eventos anteriores Ya en el juego así que nuevos no son Pero bueno vamos a probarlos Lo tenéis aquí bueno para la gente que no lo sepa os vais a jugar partida rápida y os vais a modo arcade Más información tenemos en este caso tanto ruleta de armas y solo disparos a la cabeza Bueno en este caso entra ruleta de armas, jugada de armas y sale el de solo disparos a cabeza Aparte tenemos todos contra todos, combate a muerte, solo francotiradores y golden goon Así que amigos vamos a ver que nos encuentra y vamos a dar de caña La verdad esta es la primera temporada en la que tenemos modos arcade disponibles ya para siempre en R6 Diferentes modos de juego que como digo Ubisoft nos lo han vendido mejor dicho perdón Como nuevos modos arcade cuando es mentira Son modos que como digo ya hemos tenido en anteriores eventos en R6 Así que nuevos no son, los hemos tenido ya Pero bueno a ver ruleta de armas maravilloso Ahora los tenemos para siempre Es lo guapo ¿no? lo que verdaderamente importa Vamos a pillarnos un personaje random Es mi primerísima partida como salga la voy a subir Y a ver que tal No se porque me he pillado RAM ahora que lo pienso Hay que pillarse un operador bastante ligero Porque RAM pesa 450 kilos Aunque a lo mejor el tema de las velocidades simplemente bueno lo han quitado Y esto es solamente por elegir a un personaje Me cuesta verme La verdad o sea me veo muy raro con gafas Pero bueno Es acostumbrarse Yo sé que doy asco Yo sé que es raro Que soy feísimo Pero es una locura Ha sido una puta locura Cuando me he ido a probar hoy las gafas Ya por primera vez Con los cristales nuevos y todo A ponérmelas Bueno me las he puesto Y me ha entrado un mareo Porque había una diferencia De como voy antes a como veo ahora de bien Que es una absoluta locura Pero bueno Ya os digo Voy a intentar llevarlas todos los días Para absolutamente todo Que es lo que me han dicho No por nada grave Tampoco tengo muchísimo de cada ojo Pero sé que es cierto que me aconsejan llevarlas Y ya está la verdad O sea poquito más Sinceramente Así soy O sea Debería llevar gafas Desde los 11 años Nunca me gustaron las gafas Dejé de usarlas Porque veía bien Y hace poco fui La semana pasada Fui a hacerme la revisión Me dijeron que Si llevaba gafas Dije que debería de llevarlas Pero no las llevo Y me dijeron Pues ahora tienes que llevarla Para absolutamente Todo lo que hagas En tu día a día Entonces bueno Hasta el día que te operes Obviamente Entonces Bueno Es un poco Es un poco lo que hay Así que Toca apechugar Y llevarnos con todo esto Esta gente ¿Por qué no carga? O sea Por favor ¿Podéis cargar ya? Es raro Porque joder Jugar con gafas Y con los auriculares Es como que me molesta Pero bueno Es acostumbrarme Supongo la verdad Es acostumbrarme Sinceramente O sea Es lo que hay Creo que se ha agueado Puede ser chavales La verdad No me sorprendería Por parte de Ubisoft Porque están habiendo Un montón de problemas En este inicio de temporada Creo que ha sido La temporada Con más errores Al principio Con más fallos Con más tal Que ha habido Vamos En la vida De este videojuego Pero bueno A ver si cargan A ver si se van No sé qué van a hacer De momento se están yendo Los del otro equipo No puedo hablar Es que parece que está Bogeado Es increíble Pues escucha Como salga esto Lo voy a subir Me da igual Como si no juego O sea Yo tengo que hacer directo En Twitch Amigos O sea Eso es increíble Pero ¿Por qué no se van? O sea Si no os carga Chavales ¿Por qué no os vais? O sea Es que no lo entiendo ¿Por qué no se van? Chavales Hostia puta Tú Es increíble Macho De verdad Qué ordenadores De patata Lleva esta gente Tú De verdad O sea No os metáis A jugar En Roses Con un ordenador Que valga 100 euros Por favor O sea ¿Qué es esto? Dios santo Hostia puta Tú Qué barbaridad Mi primera partida En estos modos Y no la voy Ni a poder jugar Chavales Qué puta locura Tío Es increíble Macho Tío Es increíble Tío De verdad No me lo estás diciendo O sea No va a cargar Ahora Ahora he cargado Ahora he cargado Ahora he cargado ¿Veis? Calma chavales Calma A ver Tengo lo de la interfaz Quitada creo Exacto Así que Vamos a poner Vale Empezamos Vale El tema de las velocidades También está quitado Eso me gusta Ahora Eso me gusta Vale A ver ¿Cómo es esto? Realmente no sé Cómo es esto Pero bueno Uf Estoy grabando En directos En Twitch Pero bueno Se va a ver A menos calidad El vídeo Pero no me importa Tampoco es mucho O sea No se ve tan mal Pero ¿Por qué no subo de arma? Se mata uno Se mata uno ¿No? Chavales Pero se mata uno Chavales ¿Por qué no subo de arma? Madre de Dios Es increíble esto Ah Pero ¿Y por qué ahora Tengo este arma? Si deberían de haber Unos niveles ¿No? O sea No estoy entendiendo La verdad ¿Y por qué he estado jugando Este mapa Que es súper grande Tío Uf Qué desastre Esto no lo va a jugar Ni mi tío Alfonso Qué Qué aburrido es esto O sea Os lo veo Completamente en serio Pero ¿Por qué no subo de armas? Se ha matado Joder Más Ni un puto juego de armas Saben hacer Pero ¿Y por qué Tenemos equipos? O sea No lo entiendo ¿Por qué no saben hacer Un juego de armas Normal y corriente Tío? Qué Qué absoluta mierda Os lo veo Completamente en serio O sea A ver Su fusiles No estoy entendiendo La verdad Lo que está pasando O sea ¿No cambiamos de arma Hasta que Ubi quiera O cómo? No sé La verdad No me estoy enterando Wow Yo también estoy un poco La verdad Son las gafas Chavales Son las gafas Perdón Son las gafas Son las gafas Chavales Son las gafas El enemigo va en cabeza Tío que es raro Que todo el mundo Estoy usando la misma armadura O sea Te lo prometo Hostia puta No sé No me gusta nada El juego de armas O sea Me parece De todo menos Un juego de armas La verdad O sea Os lo prometo No sé Tío Yo quiero el típico Juego de armas Del Call of Duty El que hay en todos Los putos juegos Vaya O sea No sé Un poco raro Hostia puta Tú El sonido también De este videojuego Es maravilloso A veces Maravilloso A veces Apuntarlo Te sale tan rentable Con esta escopeta Porque se mueve más Que Los hostiles Toman la delantera Van en cabeza Doble Eliminación Mala Hay gente arriba Tenemos un tío arriba Es que Es un fusil de asalto Amigo Claro Es que A ver Si lo subes Obviamente Te va a matar Está claro Clariniente Vaya Hostia Como estoy yo también Chavales Estoy más frío Que No sé Tío La pizza La pizza Que te ponen En 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 El chino De tu pueblo Tío ¿Sabes? O sea Puta Loco Es increíble Son buenísimos Los otros Equipos Parece ser Tío No van un Trader Es la Polla La Polla Este videojuego Pero Que no Que no Tiene Que no Tiene sentido a niveles que dices tú Pero bueno Ubisoft Amigos Amigos Increíble ese tío Se ha cargado A todo esto Joder 25 personas Por ese mismo sitio 48 47 Chavales Hay que ganar What Pero si te apunta Cabrón Pero si te apunta Cabrón Hostia La Sompersord Esto hay que estar A un metro Para matar a alguien Ay He fallado He fallado El escopetazo Que me iba a dar La victoria En esta partida Aunque en verdad Vamos a perder 60-54 O sea Hemos perdido ya ¿Sabes? ¡Ojo! La SMG está La SMG está guapa El tío ese es muy bueno O sea No sé Es Es realmente bueno Ese tío Pierdo todos los traves Contra él Es increíblemente bueno Se ha dropeado Se ha dropeado la trampilla Increíble Se ha dropeado la trampilla A ver Os doy mi punto de vista Cuando termine ¿Vale? Pero ya os digo Bueno Os lo doy ya Mi punto de vista Es una puta gran mierda Esto Pero una gran mierda De manual O sea Esto es de todo menos Un juego de armas O sea Literalmente Hemos cambiado Hemos jugado con 5 armas O sea 6 armas con esta O sea Es increíble Este videojuego A veces O sea Os lo prometo No sé Hemos cambiado Como Dos veces Ese arma Y encima Un bata Súper grande O sea Que todo mal Todo muy mal La verdad O sea Todo desastroso Horriblemente mal No se puede hacer peor Es que es increíble Yo no entiendo Que Quintila es Decisión Tío De hacer estas cosas A veces Chavales Pero De verdad O sea Yo creo que tiene De Tiene que saber De muchas cosas Pero De Como es un juego De armas De De cualquier shooter Yo creo que no sabe mucho La verdad O sea Yo creo que no sabe mucho De lo que es Un juego de armas O un juego normal Y corriente De De cualquier shooter Básicamente Así que la verdad Le doy un Suspenso rotundo Un 3 Y ya está Y me quedo tan A gusto Sinceramente Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Like Y nos vemos En la próxima Chao Chao Les dice adiós Adiós